Alola plebes. El día de hoy les vengo con un tutorial acerca de cómo mejorar tu puntuación en el juego de Pac-Man de Sabritas. Primero vamos a comenzar con los trucos de algo básico, hasta ir a lo avanzado, aunque nada es avanzado si le pones algo de práctica. Honestamente te recomendaría que vieras todo el vídeo, todo aquí sirve y es bueno para repasar, te aseguro que así vas a mejorar. Primero que nada, tienes que saber que a diferencia del juego clásico de Pac-Man, aquí todos son Clyde, pero pintados de colores, la inteligencia artificial es casi la misma en todos. Toma en cuenta que ellos te van a poder incluso hasta acorralar, pero no es tan fácil que lo hagan, de todas las veces que jugué, solo 4 veces me acorralaron, pero ten cuidado y no los subestimes tanto, aunque si quieres hazlo poquito, al fin y acabo siguen un patrón. Si eres pésimo en el juego, te recomiendo encarecidamente que te comas todas, y cada una de las bolitas del escenario y uses las Power Pellets como método de invencibilidad, para que no te atrapen los fantasmas. Eso sí, intenta por lo menos comerte alguno que otro de pasada. Si quieres intentar ganarte una Playstation 4 o algo así, ni de chiste lo vas a hacer con los tazos, ocuparás tiras por 2 para multiplicar tus puntos, es solo cuestión de buscar a alguien que te los venda por Facebook, eso sí, asegúrate de que te los venda a 2 pesos cada código como máximo, y que el proveedor sea de fiar, así, y si vas a hacer esto, entonces tendrás que hacer algo más, que solo comerte las pelotitas del escenario. Así como dijo C de colecciones, la zona de iniciar de Pac-Man puede llegar a ser un arma de doble filo, cuando acabas el nivel, si hay una papita de bonificación por ahí, entonces te la va a contar como si fueras hasta allá a agarrarla, pero en cambio, si hay un fantasma, injustamente vas a perder una vida. Los fantasmas tienen una señal para cuando pasen de tornarse de azul a sus respectivos colores, generalmente parpadean unas 3 veces de blanco, tipo así. Así es, dije generalmente, ya que pocas veces parpadean 4 veces de blanco, pero te recomendaría encarecidamente que no te fíes y mejor cuenta las 3 veces. ¿Conocen el mito de que las copias de Super Mario 64 son personalizadas? Bueno, pues algo similar ocurre aquí, ya que cada código de Tazoo, Tira tiene un diferente patrón en el modus operandi de los fantasmas, por lo que si te aprendiste de memoria el patrón de los fantasmas por algún video o algo por el estilo, lamento decirte que no te va a funcionar del todo, pero no son muchos patrones personalizados hasta donde yo sé, y claro, te sirve de referencia. En el último nivel, cómete todas las pastillas que puedas, no importa si dejas alguna que otra desparramada por ahí, el caso es comértelas casi todas dejando algunas por ahí, para asegurarte que no te irá tan mal en caso de perder tus dos vidas, también es obligatorio que dejes las pastillas de poder con el logo de Sabritas hasta el final. Cuando esto pase, asegúrate de que los fantasmas estén lo más cerca de ti para poder comerte todos los que puedas. Y así con las tres restantes, y ya que te las acabes, puedes comerte las pocas pastillas que dejaste en el laberinto. Aunque ten cuidado, ya que ya sabes que los fantasmas no son iguales que los del juego original, vigila muy bien los ojos. El tiempo de duración de los fantasmas, siendo unos ojos es de 2 y casi medio segundos, pero te recomendaría solo contar 2 segundos, esto te servirá bien cuando te sientas acorralado, y te recomendaría también que solo lo tomes como referencia, luego eso te distrae y no te deja pensar bien en que otro movimiento hacer. Aunque bueno, al menos eso pasa a veces, puedes hacerlo si le gustas, quizás si lo hagas mejor que el pájaro rojo. El tiempo de duración de las papitas de bonificación es algo variado, aunque generalmente es de 30 a 40 segundos. Hay una quinta papita en todo el juego, pero tienes que tener mínimo una vida de sobra. Cuando estés a punto de completar el tercer y último nivel y te quede una, muy poquitas píldoras, haz que un fantasma te toque a propósito. Cuando lo hagas, tienes que esperar unos 8 o 10 segundos, incluso menos, y cuando ese tiempo pase, la quinta papita de bonificación aparecerá. Si se te va el internet o algo así durante la partida, o de plan no se te va la luz de golpe, no pasa nada, ya que lo único que tienes que hacer es ir a tu perfil, buscar el código y darle a reparar, vuelve a buscar el código para que así puedas volver a jugar. Y bueno raza, antes de irme quisiera decirles que voy a regalar códigos para el juego, creo que tengo más de 100, tenía planeado usarlos para mi propio uso personal, pero de por si hacer las jugadas que hago más otras, se me hace una completa ruina para mi propia cordura, así que mejor voy a regalarle hasta 2 a cada uno, para que rinda y para los que alcancen. Para poder obtenerlo solamente tienes que haberte suscrito a este canal, y a Redding Villen, una vez hecho esto, tómale captura y contacta a este tipo desde Facebook, Twitter o Instagram, preferentemente en Twitter o Instagram, y mostrar las capturas. Una vez hecho esto, tendrás tus dos códigos, listo para que los puedas usar ahora que sabes todo esto. Y bueno eso era todo, espero que les haya gustado el video, quisiera mandarle un saludo a Marcelo Fuentes, por haberse suscrito a mi canal de música de Redding Villen. Si quieres un saludo, usa mi código de AmareusRedding en la tienda de Fortnite, y síganse suscribiendo a Redding Villen para más saludos. Bueno, ya es todo por ahora, hasta un próximo video, sale pues... ¡Adiós mis amores! ¡Suscríbete al canal!